hola donde estamos donde vamos otro fin de semana más que nos vamos de ruta ayer llovió y decíamos salimos nos salimos salimos nos salimos y esta mañana amanecido sin lluvia más o menos el cielo dijimos pues venga vámonos donde vamos pues como la otra semana por aquí por zona pero descubrir otra ruta después de la entro os explicaré qué ruta es cuando lleguemos por allí y os explico también los que vamos así que entramos ahora en el túnel y cuando salgamos estaremos en otro lugar vamos para allá un salto en el tiempo y salimos de un túnel al otro hemos entrado en un túnel y salimos aquí cerca ya de de Oliana no de de Oliana si, Oliana estoy un poco expresivo esta mañana vale, si, salimos aquí mientras atravesamos el pueblo de Oliana y os explicamos la ruta y los que somos bueno, ahí delante va el amigo Beto con una XR 1000 una BMW XR 1000 delante del todo delante mía a a nuestro amigo Gusset Puntin con su BMW GS 1250 Venture y detrás llevamos al amigo Avendaño Alejandro Vendaño y su BMW y al amigo Jordi, es decir, de la última salida también nosotros tres, lo que es el Avendaño el Jordi y un servidor aquí en Colle de Nargó volveremos a desviarnos para hacer aquella ruta que hicimos la semana pasada pero con alguna variedad variación uy, aquí hay ah bueno, hay uno que se quiere desvistar aquí está se ha parado ahí en medio el señor o salía del parking lo que os estaba explicando que nosotros iremos por allí por ahí zona ahora después aquí de por de Nargó y estos dos señores el Beto y el Josep continuarán porque ellos son bueno, van a ser una ruta más larga se van tres días y van a ser por ahí bastante 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 ruta envidia envidia sana que no podemos nosotros de hacerlo porque la verdad que la ruta que me han enseñado creo que iban a ser está muy guapa van a ser bastantes kilómetros por carreteritas muy chulas vamos ahora camino de Isona y para desayunar como la última semana y después miraremos ya hacer una ruta por un camino que yo no he hecho una carretera diferente que ya os la iré explicando pues bueno ahora que ya hemos atravesado el pueblo de ya estoy espeso esto no era oleana caray a ver esto esto es orgaña ay Dios mío de mi vida como estamos de buena mañana en fin ves mira orgaña así es que voy despiso voy muy rápido yo ya que no era oleana no, a la liana no llegamos bueno pues lo he dicho en un ratito cuando ya estemos por ahí arriba seguiremos la ruta venga hasta ahora pues mira vamos a ir por donde dice él vamos a ir por la carretera que decía vaya llegamos aquí a condenar para coger la carretera y nos hemos encontrado ahí que hay mercado y tenemos la carretera cortada así que tendremos que que ir por otra en fin hoy no nos saltamos el cruce y no podemos hacerlo estamos bien pues esta que pones pues esta que pones me jodió la visera la visera de sol que se me cae sola bueno para que no me ha emocionado nunca mira siempre es bueno conocer otras rutas por si acaso por aquí para allá ala pues ya estamos otra vez ala pues ya vamos a ir ahora sí ahora ya estamos vamos a parar a ver si arreglamos tengo un problema se me ha caído el casco allí y si me sale esto ahora pues bueno venga seguimos para detenir ya debe sacar aquí el visor bueno bueno mira que bonito ya los colores otoñales aquí los arbolitos de colores pues venga vamos a seguir la ruta un mes adelante nos vemos y hasta ahora madre mía como está de niebla esto espero que sean solamente nubes que se han quedado aquí arriba en lo alto de la montaña y cuando bajemos vamos a verlo bien a ver que tal detrás llevo a los dos compañeros y vamos a irnos y mira y mira y mira otra piedra y mira otra piedra vamos a encontrar unas cuantas con las lluvias y todo pues bueno van desprendiéndose piedras arriba y van cayendo en la carretera caray como se está poniendo aquí el tiempo a ver si podemos ver algo aquí arriba en el mirador no pues me parece que no vamos a poder ver gran cosa desde el mirador porque se está poniendo aquí nublado que no vea y el mirador no está muy lejos el mirador estará aquí no se ve nada ¿no? dime pues no lo sé o sea no se ve nada ¿verdad? ah que espera que este se va a hacer la foto ahí venga aquí no hemos podido hacer nada porque está justo que no se ve así que continuamos vamos a ver si nos vamos a desayunar no se ve nada por aquí madre mía despeja piedras ahí va y abajo tenemos vamos a la vez del pueblo de bollos que no se ve nada no se ve nada Mira que despertó desde aquí también el pueblo, yo ya no me di cuenta. Mira, aquí sí que hay un paso de cebra. Eso sí que era un paso de cebras, tengo ahí la pintura en el suelo, Colt de Faidella en 1250 metros, caminito de zona, que tengo hambre, quiero desayunar, están las nubes aquí encima de la montaña. Música Bueno pues ya hemos disfrutado aquí un ratito, mira aquí hay curvas, hay piedras por aquí. Ya hemos disfrutado por aquí un ratito de curvas, espero que lo hayáis disfrutado como nosotros ahora en el vídeo. Y nos queda un trocito aquí para llegar a Aizona, entramos por aquí, por un lado, por otro, guau que pasada esto. Y ahora cuando lleguemos a Aizona, seguimos y lo que nos queda de ruta también para enseñarlo. Venga, hasta ahora. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. No hay una mierda. Es la terraza, dice este. Es tu fino, filipino, en la terraza. Hombre, para quedarnos aclimatados. Si no, no, ya vamos bien, ya. Que la temperatura no es... Joder, tío, es que con esa niebla y lo que hay, vaya tela. Bueno, venga, vamos a comer que ya es hora. En marcha. Venga, venga, y ya vamos. En marcha. pues ya salimos de Isona, ya hemos desayunado y vamos a buscar la carreterita aquella nueva que tenemos que encontrar a ver qué tal venga cuando lleguemos a la carretera guay seguimos que este será un pequeño tramo de carretera normal hasta ahora acabamos de salir de la carretera general que iba al baratren y ya no hemos vuelto a desviar por aquí para la carreterita esta que es la que nos va a llevar a la ruta nueva a esta ruta que no conozco y que a ver si la si la hacemos a ver qué tal está todo es cuestión de de ver y de conocer sitios nuevos o rutas nuevas por aquí por esas tuberías que no sé qué son supongo que vienen aquí de este embalse no sé para qué se van pero la verdad que son impresionantes, son grandes bueno cuando lleguemos al cruce seguimos ahora de momento vamos por aquí, me quedan 6 kilómetros pues venga, hasta ahora bien pues aquí llego el otro día tiramos para allí y volvamos para allá, a ver qué tal y es que dónde iremos, ¿hacia Sor? ah no, a Arteza de Segre ah vale, a Arteza, corre antes de Arteza ya volvemos a desviarnos ok si 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 Alejandro guay dime estaba atlatando ahí ya, esto parecía como el caso de un super velero y esta no puede ser es algo de concreto pero es el caso ostia si es verdad eh, es verdad bueno vamos para arriba no puede ser ¿te has venido por aquí no? yo que no pues vamos por aquí a ver dónde nos lleva venga ahí pues venga bueno pues a ver qué tal la carretera hombre de curvita seguro porque ya lo veo aquí en el en el navegador que hay curvitas hay así que no hay curvitas ahí por aquí el asfalto tampoco es que sea muy bueno pero bueno otra curvada por aquí la carretera es más ancha que buena vista de aquí del pantano que guapo que guapo no había llegado nunca por esta carretera oh este drama es un pelín más estrechito Pero bueno, tiene mucho tráfico, se puse bien, a ver si se me la lleva, bueno, San Cristofor de Lavalle, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Oh, vaya vista, por aquí. Bueno, pues ya ves, descubriendo ruta nueva y camino nuevo, pero aquí no habíamos nunca A ver, no es una carretera que esté con un asfalto de aquellos perfecto Pero bueno, buen millón y tranquilo se puede hacer Y bueno, tiene unas vistas majas, lástima que hoy el día esté como está, así medio nublado y todo Pero mira, ves, aquí no se ve nada ahora a partir de ahí Pero bueno, es otra alternativa de ruta Para conocer Buah, no se ve casi nada Madre mía Bueno, a ver dónde sale, porque mira, aquí hay cuatro o cinco curvitas Caray A ver si se despeja un poquito por aquí Bueno, algo se ha despejado Oh, qué bien Ostras Mira, mira, las nubes están aquí de abajo Bueno, vuelvo a tener problemas otra vez con el casco Es que este casco no me ha salido nada bueno Uy, qué chulo esto de aquí Mira Tengo flojo esto A ver si podemos parar Y le vuelvo a apretar el tornillo Porque se me afloja Y tengo la visera que tengo de toda La ruta esta, pues bueno Es diferente Carreterita así, más secundaria Aquí entre medio de este cañón Que la verdad que está guapo esto Madre mía, qué cañón Es un coche O sea, qué pasada, ¿no? Hay paredes aquí Guau ¿Dónde estamos metidos? Oh, vaya barranquito hay aquí Hostia, qué pasote Tengo lo que hay ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Están en acción Tengo lo que hay ahora y aquí artesas de segre y ganó de mella se ha quedado para artesas de sangre Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasar por aquí para verlo. Ahora pararemos ahí arriba. ¿Tú no habías pasado por aquí, verdad? Aquí no, del otro lado sí. Claro, del otro lado sí, porque el otro lado es la carretera. Pero este lado del pantano no lo ves desde allá. Tú ves al final todo esto. Cuidado el casco ahí. Todo esto es lo que... Voy a ponerlo más alto a ver si pilla bien. Sí, si quieres, sí. Hacemos una foto si quieres. Bueno, pues este es el pantano o el embalse de Rial. Y bueno, con estas lluvias que ha caído estos días y tal, está bastante mejor. Ya estamos otra vez en una carretera más o menos. Bueno, todavía no es la buena, pero vamos camino ya de la carretera que volvemos a Pedramola. Ya, desde aquí, desde lo que hemos hecho del pantano, ha sido un pequeño desvío que conocía y los compañeros no lo conocían. Y la verdad es que está chulo. Conocer cosas nuevas, pues mola. Mira, hoy hemos descubierto pues también otro tramo nuevo, otra carretera nueva que hasta ahora no la habíamos hecho. Así que, bien, ruta bien, el tiempo hoy sí que nos ha respetado, no nos ha llovido, a ver, o sea que, huipa, es que hay... Y nada, pues ya de regreso para casa. Más arriba ya nos despedimos. Lotus. Bueno, pues fin de trayecto, llegamos a la frontera. Ya estamos entrando en territorio y regresando Rano. Se acabó lo que se daba, hasta luego. Así que, un día más, una ruta más. Y eso, pues ya estamos aquí. Mira, Andorra. Bueno, pues hasta aquí todo lo que había. Lo he dicho siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a un me gusta y suscribiros a mi canal, por favor, que eso me hace mucha ilusión. Tengo poquitos, son 180, pero son 180 personas que a mí, pues sí, pues son como familia, porque, mira, les gustan ver mis vídeos o no sé. Es lo que, pues nada, aquí me despido hasta la próxima salida, llegando a casa, llegando a Andorra y desde aquí saludo a todos y nos vemos en Ruta. Venga, hasta la próxima, colegas. ¡Suscríbete al canal!